Para iniciar nuestra clasecita de estudios sociales, ¿no es cierto? Hace mucho, mucho tiempo, desde que comenzó la canción, ya le puse en la página 12. Muy bien, gracias. Vea, está listita para trabajar. Nosotros, escúcheme, página 12 del libro Estudios Sociales. Verá que ya repito dos veces. Listo. ¿Me va a escuchar? Ahora, ¿se acuerda la semana anterior? Nosotros hablamos de la división política administrativa de la parroquia. Y decíamos que los habitantes del Ecuador, ¿qué hacían? Vivían en donde? En las islas, en las llanuras de la costa, en los bares. ¿Cuál página? En la sierra y en la montaña. Entonces, nosotros también decíamos que debemos buscar unos sitios seguros para nosotros poder hacer y construir nuestras casas para evitar que cuando hay los temblores que haya un poquito más de seguridad o las inundaciones, procurar que haya una seguridad. Y luego hablábamos de la parroquia. ¿Se acuerda que hablábamos de las parroquias? Y decíamos que la reunión de las parroquias nos daba los cantones y la reunión de los cantones provincias. ¿Nosotros en qué provincia vivimos? En Pichincha. En el cantón Quito. No se me vaya a olvidar. Ahora sí, abra su librito en la página número 12, me parece. ¿Puede regañar? Igual no tengo el libro. Bueno. Es que vea ya. Por favor, vamos a compartir. Déjeme compartir el libro. Y vamos a ir viendo. Listo. Estamos en estudios sociales. Y nos vamos acá. Ya me han de ver ganado ustedes porque mi compu está media lentita en cargar el libro. Ya le ganamos. Ya, muy bien. Y yo le voy a poner. Mira, ahí está el libro. Vamos a ir cambiando las hojitas. Si no, que el mío está en cámara lenta. Despacito, despacito. Despacito, despacito. A ver si usted tiene paciencia, paciencia. Profe, yo ya le gané. Ya, lo ve. Esta computadora mía está lenta, lenta, lenta. Le cuento que la otra le mandé enseguidita otra vez. A servicio técnico. Aquí. Aquí vamos a trabajar. Mira. Vamos a ver. ¿Aparello? Ya. A mí sí. Estoy con una compu prestadita ahorita. Ya. Vamos a ver. Aquí. Y me va a ayudar. A ver. Mati, si alcanza a leer para que me ayude. Por favor. Ya. Vamos a ver al Mati si alcanza. El profe si alcanza. Ya, mijito. A ver, ayúdeme. Por favorcito. Y yo voy a ir subrayando. Usted también va a ir subrayando. Por favor. Todos los compañeritos van a ir subrayando. Yo le leo. Mati, yo leo el título y usted continúa abajo. Ya. Subrayo. Ok, profe. La división política y administrativa de la parroquia. Esto nosotros en la clase anterior ya vimos en el cuadernito. Estamos reforzando para que quede clara. Ahora sí, Mati, vamos. Los ambientes de Ecuador viven en las islas y llanuras y llanuras de... ¡Joder! ¡No hay páginas! Siga, Mati, siga, por favor. En los valles y montañas de la sierra y en la selva. Amazonia. Va Amazonia. Ya, muy bien. Punto. Descanse. Vamos. En cada... En... La... Lugar. Las... Deben... preocupar con construir sus viviendas en sitios seguros para evitar deslaborar con construir Ya, muchas gracias. Listo. Dice, mande Sebastián. Sebastián Córdoba me está levantando la manito, mande papito. Quiero participar. Ah, ya, mijo, ya le hago leer. En la otra lee usted, ya, ya, gracias, mijo. Dicen los habitantes de Ecuador, es lo que ya veíamos, ¿no es cierto? Que los habitantes de Ecuador en donde viven, en lindas, granuras, costas, valles, y eso, no se va a olvidar, y que tenemos que buscar o procurar encontrar que viviendas y sitios seguros para evitar terremotos. Listo. Esto usted ya le resaltó. Entonces, yo le voy a borrar. Listo. Vamos ahora a subir la hojita. Y aquí nos está hablando de las parroquias, de Loreto, de Avila, y la provincia de Francisco. Ahora sí, vamos. Lea, por favor, Sebastián Córdoba. Lea, por favor. Hola. Sebastián Córdoba, por favor, va a leer esto. El territorio de nuestro país está organizado en parroquias, cantones, y provincias, así es más fácil administrarlo. La parroquia es la vivición. territorio, territorial, y política. Por favor, estamos en la página 12. Gracias. Vamos, siga, siga, papito, siga. Más. Más. Más pequeña. Más pequeña. Ya. Hasta ahí, Celitas, ya. Gracias. Vea, aquí nos estaba leyendo Sebastián que dice que el territorio de nuestro país, ¿cuál es nuestro país? Ecuador está organizado, ¿por qué? Por parroquias, cantones, y provincias. ¿Por qué esta dice así dividir? En parroquias, cantones, y provincias. Porque así es más fácil administrarlo, ¿no? ¿Cierto? Que decir, ah, no, mejor yo, todo el país solito. No, le dividieron en parroquias, cantones, y provincias, que es más fácil. Aquí dice, la parroquias. Aquí dice, la parroquia está dividida territorialmente y políticamente más pequeña. Puede representarse en planos o en mapas. Mir, le podemos representar en planos y en mapas. Déjenme un momentito que hasta la luz es que no está bien. Mira. Listo. Siga leyendo, por favor, me va a ayudar. ¿Quién no ha participado por aquí? ¿Quién no ha participado por aquí? Diana Zuleta, profesor. A ver, vamos, la Briana. Vamos, la Briana. Que dice que no ha participado. Le vamos a hacer participar a Briana. Vamos, Briana. Lea, por favor, lo que continúa. Briana. Puede puede representarse en planos o mapas la reunión de parroquias urbanas y rurales forma forma con el conjunto del de cantones para formar una provincia ya, muy bien forma una provincia gracias Briana muy bien usted ya va resaltando ¿no es cierto? listo listo vamos a ver acá a ver vamos por acá déjenme verle ahí está ver a quién lee el profe espéreme un ratito por favor dice ya que la parroquia ya sabemos que puede representarse en mapa la reunión de parroquias urbanas y rurales forman un cantón ya le dijimos eso el conjunto de cantones forma una provincia en cada parroquia habitan personas y grupos étnicos que comparten la forma de vida propia con sus respectivas tradiciones ¿se acuerda que hablábamos en la clase anterior? no sé qué pasa ya ahora sí nosotros ya dejamos todo eso en claro acá me voy a esta partecita de acá acá que dice vamos a conceptualizar vamos a conceptualizar aquí sí aquí sí me va a ayudar resaltando usted dice Ecuador está conformado por veinticuatro provincias resalte por favor mire cuántos cantones doscientos veintiún cantones y mil doscientos noventa y nueve parroquias vea la parroquia es la división territorial y política más pequeña dice vea sus autoridades son la junta parroquial vea si se da cuenta ve que Ecuador está conformado veinticuatro doscientos veintiún cantones mil doscientos noventa y nueve parroquias y la parroquia dice que es la más pequeña no es cierto pero tiene las autoridades la junta parroquial y el teniente político resálteme por favor toda esta partecita resalte por favor listo déjeme borrarle entonces con esto nosotros la clase de la división política ya dejamos terminadita en el cuaderno y reforzado en el libro acá le voy a explicar ponga por favor arriba deber usted sabe que es su debercito ahí ponga por favor deber escriba usted ya no tiene que estarme viendo que yo escribo deber usted ya debe ganar mi amiga deber mande eso que creo que eso que veo que la siguiente hoja está todo completo creo que mi mamá lo hizo bueno si adelantó mejor porque recién yo le voy a mandar el deber aquí dice con la ayuda pero aquí usted va a ser con la ayuda de la mamita o de quien le ayude no se ve que dice que vamos a dibujar un perfil de un cantón por ejemplo si usted le quiere hacer de pichincha usted ve le dice a la mamita mamita ayúdame a buscar un perfil de pichincha y le va a dibujar aquí ¿cómo se llamaba profe? eso que mi mamá lo hizo realista ya muy bien ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿quién? el dibujo que necesitamos dibujar mire 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 lo que usted no pone atención y ahí sí que voy a tener que quedarme en la clase repite y repite y repite listo aquí dice mire mire hasta está resaltado dibuja el perfil de tu cantón usted en qué cantón vive en Quito ¿no es cierto? usted no puede ir a dibujar de otro lado porque no vive en no vive en otra en otro cantón entonces ¿de qué va a hacer? aquí le va a dibujar al cantón el perfil del cantón y chincha listo hay cantón y el Quito mierda